Tierra linda 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 Cuando quiero retirarme, cuando quiero retirarme, tu marca cunca no me dejan, tu calle cunca no me dejan. Cuando quiero retirarme, tu marca cunca no me dejan, tu calle cunca no me dejan, tu calle cunca no me dejan. Cuando quiero retirarme, tu marca cunca no me dejan, tu calle cunca no me dejan, tu calle cunca no me dejan.